Muy buenas a todos gente de YouTube, les habla Mr. Rip, hoy les trago un nuevo video jugando contra un clan Black Nettles, no se como se pronuncia el nombre del clan, en el cual en el mapa de ellos ganamos 8-4, me fue bastante bien con el Napeer, salí con un score de 18-6 con 9 headshots, y en nuestro mapa íbamos ganando, hasta que se me cayó el juego por el book, ni siquiera íbamos ganando 4-2, y se nos cayeron los dos, ok, yo otro más de mi clan, y en lo cual perdimos 8-6, igual aún así ganamos por puntos, espero que les guste, recuerden darle like, suscribirse, nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.